Más de 50 deportistas de distintas categorías, además de los guías de los esquiadores ciegos, se dieron cita el pasado 20 y 21 de diciembre en el Campeonato de España de Esquí Alpino Adaptado que se disputó en Madrid Snow Zone, una de las instalaciones de nieve cubiertas más grandes del mundo y que tiene un firme compromiso con la accesibilidad a los deportes de nieve para todas las personas a través de su programa Snow for All. Por sus grandes dimensiones, las pistas constituyen un espacio seguro para el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para evitar contagio por COVID-19, con labores de limpieza y desinfección continuas. La competición fue organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, junto con la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral adquirido, la Federación Española de Deportes para Ciegos y con la colaboración de la Federación Española de Deportes de Invierno. En la disciplina de Esquí en Silla Categoría Femenina, Odri Pascual se coronó campeona al lograr una puntuación total de 150 puntos, tras la disputa de las dos mangas en la jornada dominical y del lunes 21. La esquiadora, perteneciente al Club Deportivo Elemental también, se impuso en una gran actuación a Nátaly Carpanedo e Irene Villa González, también del citado club, todas adscritas a la Federación Madrileña que acabaron segunda y tercera con puntuaciones de 95 y 70 respectivamente. En la categoría de Esquí a Pie Femenina, Raquel Martírez de la Federación Castellano-Leonesa logró la máxima puntuación de 150 para hacerse con el título nacional. Finalmente en Categoría Masculina de Esquí en Silla, Óscar Antonio Espallargas Juárez de la Federación Aragonesa se hizo con la victoria tras superar a Iker Lasarte de la Federación Vasca y Carlos Sánchez Collado de la Federación Valenciana, que finalizaron la competición con 110 y 105 puntos cada uno. En Categoría Masculina Esquí a Pie, la igualdad fue máxima, llevándose finalmente el título Emanuel Pérez del Pulgar del Club Deportivo Neomountain con 150 puntos, que se impuso a Francisco Pérez Rodenas del Club de Esquí Sierra de Gudar y Alfredo Espinola del Club Deportivo Elemental también, con 120 y 85 puntos respectivamente. Un gran fin de semana de deporte invernal inclusivo en el que nuestros deportistas dieron lo mejor de sí mismos en unas magníficas instalaciones bajo estrictas condiciones de seguridad e higiene.